Hoy es un día especial, hemos venido a un skatepark nuevo que está en pista Aún lo están acabando, están acabando los bordillos, están soldando unas cuantas cosas Pero os vamos a hacer un poco el preview del parque Aquí tenemos el bowl grande, donde Mario está patinando justo ahí haciendo una air Y vamos a ir un poquito más arriba Y aquí hay otro bowl, que no está nada, nada, nada mal Como podéis ver, están trabajando, están regando, están poniendo el cemento perfecto para que se pueda patinar Perfect, perfect, perfect Aquí es el skatepark de los bowls, justo a una manzana, un poquito más ahí, está el otro skatepark que es de Street Pero esto no es todo Y aparte de patinar este bowl, hoy os voy a enseñar la nueva tabla de Dimension Para todos los que me preguntan, esta tabla sí que tiene Sleek Y ahora vamos a patinarla, vamos a probar qué tal va la tabla Mario, ¿cómo es el nuevo board? Perfecto, me encanta Es genial Best board de siempre Las plazas son muy bien, me gusta la forma de las plazas Sí Y unos cuantos detalles más Los plates son de 7 láminas más una de Fomaica Y la barra es de 9 más una de Fomaica El stand es de 55 centímetros Y eso es todo, vamos a patinarla Me está costando un poquito acostumbrarme a la tabla Porque hace tiempo que estoy llevando 54 centímetros de stands Y esta es de 55 centímetros Pero estamos dándole caña Yeah La sesión ha sido muy intensa, no hemos grabado mucho porque estábamos muy excitados con el bowl y ahora nos vamos a ir a Skate Cross, YMCA, una sesión de Half-Pipe y Skate Cross. Os quería comentar que era la tabla Dimension, he hecho pocos grinds, como podéis ver la barra, he hecho muchos Fireball, Smith grinds, algún taste light, poco más, pero la tabla va de la madre, va muy fina, muy bien, muy, muy, muy bien, good job Dimension, get yours.